Neno Toca, Pablo Romero, Niwitz de la Sierra de Zongulica. Pues, ¿qué decirles? Como indígenas hemos estado, de alguna manera, batallando. Hemos sido objeto de discriminación, tanto étnico como laboral. En las diferentes alcaldías hemos tenido problemas con los de la vía pública, pero estamos en una asociación civil que nos apoyamos, todos los artesanos que nos dedicamos a esto y la mayoría vendemos en la Ciudad de México. Algunos compañeros venden aquí en Chalco, en Iztapaluca. Pues, muchas veces al ver así como nuestro vestimenta humilde, pues sí nos han hecho palabras así como discriminatorias, tanto como en las instituciones gubernamentales hemos sido discriminados, más que nada. Es eso. Yo confío mucho en las leyes, ojalá que promueva más leyes en favor de los indígenas. Entonces, ciertamente hay convenios, por ejemplo, el famoso convenio 169, que es famosísimo, pero muchos servidores públicos lo desconocen y es por eso que ahora sí hay ese tipo de discriminación. Sí, prácticamente hemos sido discriminados por hablar el náhuatl. Todos los días, todos los días hemos sido objeto de discriminación en los diferentes estados. Yo creo que no ha cambiado mucho que digamos, aunque se han implementado leyes en favor de los indígenas, pero pues tenemos, no sé, como ese do de que los indígenas somos más faltos de conocimiento. ¿Cuál es el náhuatl era la lengua oficial de alguna manera? Pues yo siento que sí, porque sabemos que antes de la conquista, pues prácticamente el náhuatl era la lengua oficial de alguna manera, aunque sabemos que hay muchas lenguas a nivel nacional, pero era como que la mayor gente hablante de náhuatl. Y yo siento que si lo hablaran, entenderían más cómo comunicarnos entre nosotros mismos. ¿Cuál es el náhuatl es el náhuatl es el náhuatl es el náhuatl? Ojalá que igual tuvieran el interés de aprenderlo y que haya más conocimiento a nuestra cultura, que era antes la lengua náhuatl y que no haya discriminación más que nada hacia sus otros niños o personas que somos indígenas, que no haya ese tipo de discriminación. Sí, ahora sí que personas como tú que están interesados en conocer más la cultura o las lenguas que se hablan en nuestro país, que es México. Y pues ojalá que haya más personas que estén interesadas en conocer más la cultura, las lenguas. Pues ojalá que sí haya ese interés de poder explorar más a la cultura indígena de diferentes índoles. Agradezco mucho a Adrián que me vino a visitar aquí, exponiendo a lo que nos dedicamos, que somos artesanos en cuanto a la madera. Como ustedes podrán ver, pues estamos aquí exponiendo la artesanía a lo que nosotros nos dedicamos. La sierra de Zongolica, el municipio de donde yo vengo se llama Soledad Tatzompa. Mis papás son carpinteros también, yo aprendí de ellos. Por falta de economía no pude concluir mis estudios, nada más terminé la primaria. Ya prácticamente nos venimos para acá en el Estado de México, que es aquí en Chalco. Y pues estamos trabajando también en la Ciudad de México, que salimos a las calles a vender nuestra artesanía. Ahorita por la pandemia, pues sí se nos ha estado difícil la situación económica. Pues ojalá que nos pudieran apoyar comprando algún artículo, sería de mucha ayuda para nosotros. Yo tengo dos trabajadores que ahora sí también dependen de mí, de mis trabajadores, dependen de sus familias también. Pues qué decirles, pues como indígenas hemos estado de alguna manera batallando. Pues hemos sido objeto de discriminación, tanto étnico como laboral. En las diferentes alcaldías hemos tenido problemas con los de la vía pública. Pero estamos en una asociación civil que nos apoyamos, todos los artesanos que nos dedicamos a esto. Y la mayoría pues vendemos en la Ciudad de México. Algunos compañeros venden aquí en Chalco, en Iztapaluca. Y pues más que nada, pues ahora sí invitarlos a que apoyen a mis compañeros que andan en las calles vendiendo artesanía, que les compren, pues ahora sí que nosotros dependemos de esto. Y pues ojalá que nos brindaran ese apoyo. Pues yo tengo también la familia aquí, tengo mis hijos, mi esposa, mis padres aquí en el Estado de México. Pues ahora sí que andamos aquí pues trabajando.